Bueno, algo de lo que adelantábamos ayer, comienza la paritaria. Bueno, está convocada por un lado lo que es la Mesa Paritaria Nacional y desde allí, por supuesto, se van a sentar las bases para lo que serán las distintas reuniones. Tengamos en cuenta algo, la paritaria docente inicia mañana a la hora 17. Mañana a la hora 17 inicia la primera reunión paritaria. En esta oportunidad va a ser con el gremio docente. Allí, por supuesto, va a ser la primera reunión y luego van a continuar jueves y viernes con otro de los gremios. Pero principalmente hablando de la provincia de Santa Fe, según lo que se dio a conocer por el propio gobierno provincial, se prevé un 40% en lo que es el esquema del gobierno para los gremios. De cara a lo que es el comienzo de las negociaciones, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, adelantó que tal como ocurrió durante 2021, el objetivo es que el salario supere a la inflación y para eso, piensa en un esquema de aumento inicial, entramos, más una cláusula de revisión para la segunda parte del año. El primer encuentro va a ser este miércoles, ahora 17, con los gremios docentes, el jueves con los estatales y el viernes con los referentes de salud. De acuerdo a lo que informó el gobierno, el cronograma de reuniones paritarias inicia con los docentes, el miércoles a las 17, ANSAB, SADOP, UDA y AMET. Continúan el jueves a las 11 y media de la mañana con representantes de la Administración Central, DEATE y UPCN en casa de gobierno. Y el viernes a las 9 será el turno de los gremios de salud, AMRA y CIPRUS. Tenemos la expectativa de poner sobre la mesa cuestiones salariales, condiciones de trabajo y todo lo que hace al derecho de los trabajadores y el funcionamiento de la Administración. Hay distintas miradas que componer y que se ponen a consideración, dijo Puccineri, Ministerio de Trabajo, en una entrevista con Aires de Santa Fe. El funcionario se mostró expectante con la reunión paritaria de este martes a nivel nacional que va a permitir a la provincia tener parámetros de referencia respecto a lo salarial que luego será discutido con los representantes gremiales. En este mismo sentido señaló que el criterio que utilizamos durante el año pasado funcionó, aumento con revisión en tramos que permitió ubicar al salario por arriba de la inflación y adelantó que para este año el objetivo es similar. Respecto a lo que son los números, en este caso Puccineri hizo referencia al acuerdo a lo que se estima a nivel nacional, trabajar en el orden del 40% de incremento, pero no es definitivo porque tendrá escrema de revisión. Hay una parte que tiene que ver con la paritaria y otra con que tiene que ver justamente con lo que es la inflación mensual. Más allá de lo nominal del acuerdo, está claro que la inflación tiene que estar por debajo de ese número, insistió. El Ministro de Trabajo también remarcó que la aspiración de todos es que las clases arranquen, como está estipulado el próximo 2 de marzo, y la oferta llegará con tiempo para que sea analizada por los gremios. Queremos que el salario supere la inflación como en 2021, si lo hicimos una vez, ahora también, por eso vamos a poner todo en término, en nuestras posibilidades. Bueno, la primera reunión es mañana miércoles 16. El tiempo yo creo que tendrá que haber sido el inicio de febrero para garantizar que los gremios estén de acuerdo y que podamos tener un inicio normal. ¿Qué pasará con la inflación? Historia vieja y conocida, lamentablemente, en nuestro país. Pero bueno, esto es, en principio, las primeras reuniones paritarias. Hoy era la mesa nacional. Mañana va a comenzar en la provincia de Santa Fe, esta primera reunión con los docentes a la hora 17, el jueves van a ser los propios con los estatales y el viernes con el personal de salud. Importante para tener en cuenta, por supuesto, y augurando, sin lugar a dudas, que el 2 de marzo los chicos puedan comenzar las clases.